¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Esta semana vamos a hacer especial Navidad. Vamos a hacer una preciosa botita de Navidad de mini. ¿Vale? Como veis ya he sacado el molde. Para hacer el molde lo que he hecho ha sido coger un cartón. Le hemos hecho dos redondelitos y luego más o menos he sacado la forma de una botita. La parte de aquí arriba bien la podemos dejar recta. También la podemos hacer con onditas. Cada uno como le guste. Y los materiales son súper sencillos. Vamos a necesitar este retalito que tenía yo por aquí. En rojo con lunarita en blanco y para parte de las orejas tela negra. Esto lo recortaremos por aquí porque para darle consistencia a las orejitas, al negro, dejaremos el cartón por dentro. Lazo para decorar, rojo, también necesitaremos. Y lo de coser y aguja. ¿Vale? Vamos a empezar. Como yo ya tengo mi molde hecho, vamos a empezar a pasarlo a la tira. Le dejaremos siempre un margen, ¿vale? Un margen para luego coser y poder darle la vuelta. Como nos venga mejor, lo vamos a acoplar y lo pasaremos a tela. Lo que tenemos que pasar a la tela roja, ¿vale? Que lo voy a recortar. Es la parte de abajo de la bota, porque esta parte va en negro. Por eso lo he recortado. Así que pasaré las dos partes, las coseré. Y también pasaré esto a negro, ¿vale? Lo tengo aquí en negro. Las pasaré también a negro. Las dos partes. Y coseremos. Esta parte, ¿vale? La de negro primero haremos. Una así y otra, la de atrás, la haré recta, ¿vale? Ahora os lo enseño conforme vaya haciéndolo. Voy a empezar haciendo esta. Y ahora nos vemos en el siguiente, ¿vale? Vale, os voy a decir cómo vamos. Ya hemos cosido las dos partes. Le he dejado el cartoncito. Le dejé este trozo sin coser, le di la vuelta. Y con mucho cuidado le puse el cartoncito que teníamos de guía, ¿vale? Para que se quede finito. En fin, y con cuerpo. Y la parte de atrás igual. Lo cosimos, le dejemos en el lateral. Y metemos el cartoncito. Ahora lo que vamos a ir haciendo es coser, ¿vale? Vamos a unir estas dos piezas. ¿Vale? La parte de arriba de nuestro... De nuestra botita. Y una vez que la tengamos, las haremos. Y las coseremos aquí, ¿vale? Y ya terminaremos de hacer decoraciones y demás. Vamos a coser estas dos piezas. Y luego seguimos, ¿vale? Luego, por dentro, o si queréis y os apañáis mejor, coser primero esta pieza aquí. Y luego coseríamos la de atrás y las dos de arriba. Yo, para mí, es mejor coser estas dos y luego la coseríamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer el lazo de mini. He cogido un trozo de 20 centímetros. Le voy a dar una puntada. Le he metido un poquito los filos para adentro, ¿vale? Lo hemos doblado así. Recordad, lo tenemos doblado por la mitad y ahora un poquito los filos para adentro. Lo que vamos a hacer es doblarlo así un poquito. Para que salga el lacito. Cogemos un poco de hilo. Y pegamos una huertita hasta aquí. Como esto no se va a ver. Apretamos bien. Para que se nos quede así, más o menos. Y ahora taparemos el hilo con un trocito. ¿Vale? Más. Aquí sí le vamos a dar unas puntadas. Con hilo rojo para que no se vea. Se ha escapado el hilo. Y ahora taparemos el hilo. Lo cogemos todo bien. Acomodaremos bien el lazo Ah bueno, esto no lo he enseñado Ya lo he cosido Voy a dar una puntadita Ahora el lazo O bien lo podemos poner Aquí arriba O también podemos ponerlo aquí Así en el centro Ya como nos gusta a nosotros Yo lo voy a poner aquí Y como veis ya estamos terminando la gotita Ya nos queda la última puntada Para ponerle ahí el lazo Y ya estaría terminada nuestra gotita Súper fácil De mini La de Mickey sería igual Lo único que cambiaríamos serían los colores Esto lo haríamos en rojo liso Y las orejitas igual En negro Le pondríamos algunos detalles a Minnie A Mickey Que diga Y ya está Vamos a darle aquí unas puntaditas A ver Para terminar nuestra botita También podemos hacerle la inicial de la niña o el niño Pero yo ahora mismo esta Se va a quedar Así ¿Vale? Y esta sería nuestra propuesta Para hacer la botita de Minnie Espero que os haya gustado el tutorial de hoy Como habéis visto Tiene su trabajo Porque hay que ir cosiendo Pero Queda súper bonita Le podemos poner un lazo también Aquí Para colgarla bien del árbol Que eso si no me has olvidado Voy a ponerle el lazo Ya le hemos dado unas puntaditas Con el lazo Para poder colgar Nuestro calcetín navideño de Minnie Espero que os haya gustado el tutorial de hoy Le deis un buen like No olvidéis suscribiros al canal Para no perder los próximos vídeos de navidad Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!